Honkai no deja de sorprendernos. Lo que parecía un street normal de lo que era la próxima actualización del juego, pues terminó siendo una completa locura, soltando lo que era su primer bombazo de la primera colaboración que tendremos en el juego y vaya franquicia que se consiguieron. Fade State Night. Solamente 5 segundos y un JPG fueron suficientes para encender a toda la comunidad no solo de Honkai, sino en general de todos los juegos gacha. Las posibilidades son enormes de lo que se puede venir y para mí se clausuran los jades hasta 2025. ¿Pero por qué esta noticia ha conmocionado al mercado móvil? Primero partamos de que Fade es una franquicia que inició como Visual Nobel por allí en 2004 en Japón por parte de la compañía Taimun y muchos no lo saben, pero para incentivar las ventas de este producto tuvieron que meterle al principio contenido eroge. Nada exagerado, solamente unas escenas picaronas bien justificadas, pero gracias a eso obtuvo popularidad. Llegamos por el sexo, pero nos quedamos por la narrativa. Y posteriormente ya sacaron versiones más para todo el mundo. La historia sigue a Emilia en la Guerra del Santo Grial, donde debe enfrentar a otros magos y sirvientes poderosos para obtener el Santo Grial que tiene la capacidad de conceder cualquier deseo. Lo particular de esta Visual Nobel es que se puede seccionar en tres rutas diferentes. Fade Steinite que sigue la historia de Emilia y Saber, Fade Steinite Unlimited Blade Works que se enfoca en Emilia y Rin y Fade Steinite Heaven's Field donde Sakura y Emilia son los protagonistas. La saga tuvo tanta popularidad que después se fue adaptando a varios formatos, animes, videojuegos, mangas, mercancía, etc. Hasta convertirse en una franquicia que genera millones año con año. Por eso, el que llegue a Honkai no es una cosa menor. Es como si clanes de vikingos se unieran para saquear una sola aldea. Va a ser una masacre de carteras ese 2025. Pero empecemos por las teorías. ¿Qué personajes de la serie Fade van a llegar? Y también me gustaría escuchar su opinión en la sección de comentarios. Primero partamos de lo más importante. La imagen dice Fade Steinite Unlimited Blade Works. Lo cual nos indica que siguen la ruta de Emilia y Rin. Por lo cual podemos decir que ellos serían las apuestas fuertes como personajes. Ahora, otro punto. Generalmente Honkai solamente saca dos personajes de 5 estrellas por versión y uno de 4. No creo que usen dos versiones para una colaboración porque sería mucho tiempo. Entonces digamos que solamente llegarían tres. Entonces, hagan sus apuestas porque estas son mis predicciones. Saber. A pesar de que en esta ruta tiene su historia más flojita. Ella es la cara de la franquicia. No puede quedarse fuera. Es que le lloverían insultos a los chinos si no la colocan como jugable. ¿A ustedes qué piensan? Entonces, a mi parecer, es la máxima waifu de Fade. Tiene que estar ahí. El segundo. Archer. No quiero entrar tanto en spoilers, pero él es fundamental en el desarrollo del personaje de Emilia. De hecho, entre ellos dos, creo que podrían jugarse ese puesto de quien podría ser el personaje jugable. Pero a ver qué deciden los desarrolladores. En mi opinión, creo que sería Archer porque tiene más elementos que le pueden meter al gameplay que Emilia. Pero ya veremos qué pasa. Rin. Ya que es el amorío del protagonista en esta ruta, pues no puede faltar. Tiene sus momentos importantes en esta historia. Y también cuenta con habilidades de magia pues interesantes que se pueden adaptar al gameplay. Además de que cuenta con los mejores muslos en la industria del anime y de los videojuegos. Ahora también, ¿se imaginan una doblecita entre Emilia y Rin y Kaelus y Firefly? ¡Uy! Esas son mis apuestas fuertes como personajes. Ahora, existe la posibilidad de que puedan meter a este tipo llamado Gilgamesh, que es el antagonista de esta ruta. Y me encantaría verlo jugable, pero no sé qué tan grande vaya a ser la colaboración si van a meter niveles temáticos y enemigos. Si es así, él podría funcionar más como un jefe. Tiene características en animación, como las de Aventurino, esa forma de que lanzaba varios dados así. Bueno, pues de esa idea la sacaron de Gilgamesh. Y él podría funcionar más como un jefe. Y sería muy retador. Creo que funcionará mucho más en ese aspecto. Ilja y Berserker. Su referencia con Clara y Sbarok, pues es más que evidente. Y bien podría ser como otro jefe o un skin para Clarita, porque dudo mucho que llegue a ser un personaje jugable. Ya sería mucho copy-paste, pero también son un dúo importante en esta historia. Entonces, a ver cómo manejan esa dualidad que tienen ambos personajes. Y en cuanto a los demás personajes que tienen, hay una ligera participación. Sakura, Lancer, Caster, Rider, Assassin. Pues realmente su relevancia no es tan importante en esta ruta, por lo que, creo yo, no los van a tomar en consideración. Bien podrían ser algún tipo de jefe, o solamente algunos cameos, o que tengan ahí una aparición como NPC. No lo sé, pero dudo mucho que vayan a ser las primeras opciones como personajes jugables. Me encantaría que Rider fuera jugable. Híjole, me ganarían por completo. Ahora, lo que a mí me gustaría ver en esta colaboración, no sé qué tan grande vaya a ser. Pero que sí tuviéramos niveles temáticos y escenario, ¿no? Por ejemplo, locaciones importantes del juego como la preparatoria, el templo Ryuduji, la casa de Miya, la casa de Rin. A lo mejor el puente de Tokio, aunque no sale mucho en esta ruta. En cuanto a los enemigos, pues la tienen fácil. Bien podrían utilizar los esqueletos, poquitos esqueletos que salen en esta ruta. Y los pueden adaptar a los perros, a sus enemigos, etc. A lo mejor algunos de los sirvientes pueden funcionar como un subjefe. ¿Podrían funcionar? ¿Quién sabe? Sería una buena idea. También podrían utilizar a las sirvientes homúnculo o homunculonas. No sé cuál sea la manera correcta de llamarlas. Pero igual y hasta les dan libertad para crear algunos nuevos enemigos para esta colaboración. Y sobre cómo involucrar la historia de ambas franquicias, bien los trazacaminos podrían detectar una especie de anomalía que es diferente a la de un neón pero que es muy poderosa. Y justamente es el Santo Grial. Y a lo mejor cuando llegan al planeta, pues ya se meten a la guerra del Santo Grial, hacen su desmadre y bueno, ayudan a resolver el problema. Yo qué sé, es solamente una idea que se me vino a la mente. Eso sí, como es una colaboración, estos personajes son limitados. Podrían no volver y ser la única oportunidad de obtenerlos. Lo hemos visto en muchos otros juegos gacha. Digo, algunos llegan a ser reruns como que al año, a los dos años. Pero en la experiencia del Joyoverso, por ejemplo, con Genshin, que tuvieron la colaboración con Horizon, no tuvieron rerun. Esa fue la única vez que pudieron obtener al personaje de Aloy. Entonces, es muy probable que Joyoverso pueda aplicar lo mismo aquí con Honkai. Pero eso es lo bueno de que nos hayan anunciado la colaboración con un año de anticipación. Porque tenemos suficiente tiempo para administrar los Hades para este 2025. Dice que va a ser en el tercer cuarto de ese año. Eso quiere decir que será entre julio, agosto o septiembre. Ahí tendremos nuestra tan anhelada colaboración con Fate. La verdad es que yo sí estoy emocionado de que Fate haga colaboración con Star Reel. Digo, Star Reel me encanta mucho el juego. Me encanta mucho su sistema de RPGs. Aparte, sus eventos y personajes son una maravilla. Y Fate, pues es una saga que desde que se estrenó Fate Zero, creo que en 2015, pues le he venido siguiendo. Y siempre me ha parecido una historia interesante, aparte de que soy super fan de la Saber Face. Entonces, no hay manera de que me pueda perder este evento tan magnífico. Sería una lástima que solamente fuera una colaboración de skins temáticas. Porque no me gustaría, digo, hay posibilidades, de que una horda irracional, pero bien organizada, se pudiera presentar en las oficinas del Joyoverso con tal de exigir personajes jugables. Pero espero que no. Yo creo que si consiguieron una colaboración tan importante, pues seguramente será algo jugable, ¿no? Digo, no es como que Fate no haya hecho colaboraciones antes con otros juegos. Sí lo han hecho en Japón, también aquí de manera global. Han hecho varias colaboraciones. Pero es muy raro de que Fate, sobre todo porque tienen la competencia de Fate Go, que compañías que compiten en el mercado de gachas, pues anden prestando personajes. Digo, hay que recordar que Fate Go es completamente independiente de Fate Stay Night. Entonces, son historias completamente diferentes, que siguen una narrativa completamente, pues también diferente. Y aunque hay personajes que salen de Stay Night en Fate Go, no quiere decir que sea la historia principal. Entonces, si a ustedes les interesa saber un poquito más acerca de esta colaboración, yo les recomiendo que nada más se vean el anime de 25 episodios, que es Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Porque también está la película, que dura como dos horas, pero sí siento que está muy reducida y se cuentan más cosas importantes en la serie. Son como 25 episodios nada más. De esa manera están empapados de quiénes son los personajes, de quiénes van a llegar y más o menos de qué es el lore de Fate en esa saga. Bueno, si ya también les empezó a interesar Fate, pues también podrían ver las otras series animadas que están ahí en las diferentes plataformas, los videojuegos, el juego gacha, que es un mar interminable de sal. Solamente los ludópatas que no se quieren, se atreven a jugar ese juego. Ni PTI, ni PTI. Bueno, pero toca esperar. Todos mis planes para 2024, pues se acaban de derrumbar. Yo no voy a tirar ya nada hasta 2025. Podría tirar algunas de respeto, tendrían que llegar unas waifus tremendísimas, pero por lo que he visto hasta el momento, solamente un rerón de Hacheron o de Celen me puede hacer tirar y hasta eso, muy limitado. Hasta eso las voy a tener bien apretadas a las dos cabronas. Pero bueno, me gustaría también conocer su opinión acerca de esta nueva colaboración con Honkai, la primera de la franquicia después de ya casi un año. Y pues bueno, ahí me despido y nos estaremos viendo en próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!